los directos los hago en twitch y los enlaces están en la descripción las noches perros hemos vuelto tícnicamente estaba de vacaciones pero tampoco ha sido bueno trabajando un poco en la sombra he perdido un poco haciéndome la trampa porque es que joder hoy ha sido un día extraño tengo que hacer muchos recaos he tenido que llevar a las 7 de la mañana a mis padres al aeropuerto de alicante que no está cerca pero tampoco está súper lejos están ahorita y media tengo una siesta estoy un poco aturdido todavía pero bueno voy a tratar que pasemos un bonito rato josé luz ha ido a dormir al salón últimamente está más independiente lo cual me alegra pero está ahí en el salón durmiendo no quiere saber nada de mí hemos salido a pasear se ha pegado sus carreritas y sus olisqueadas y ahora han salido a su sofá que le encanta y ahí está también porque quizá tengo la calefacción ahí está más caliente el 10 tiene bueno tema del día hemos llegado a los 100k a los 100 mil seguidores en el canal principal de remember un hito para mí y para bueno para todos para toda la comunidad pero joder ha sido un camino largo duro como un pene el chistaco no pero se ha sido un camino bonito tres años intensos técnicamente el primer vídeo lo subí en 2019 pero desde 2020 sería cuando empecé a intentar subir vídeos regularmente y desde entonces pues mueres añitos y bueno es mucho tiempo es poco es el tiempo que ha sido así que agradecido a todos los que habéis colaborado para que eso fuese posible no soy mucho de hacer homenajes ni nada así que no sé muy bien qué decir he tirado pedir la placa pero tengo que esperar unos días todavía para pedirla espero que no me la denieguen estoy ahora trabajando en el rediseño el rediseño del canal si es al final sin perder la esencia pero trabajando en rediseñar el logo en rehacer los banners y las intros y las otros pero bueno eso ya más por tema personal porque me apetece el cambio de temporada voy a enseñaros en primicia el rediseño del logo y a ver qué os parece el logo es como sabéis todos mi padre constantino papá papá entonces eso sigue así pero he pensado que quizás procede de sonificar un poco a alguno de mi padre y he estado trabajando en varias ideas voy a enseñaros las y me decís que os parece entonces estaba trabajando en estas tres ideas tienen los tres colores entonces venimos de esto a ver si lo puedo abrir es bastante más gore que no me disgusta pero sí que es verdad que hacemos un poquito más family friendly un poquito más family friendly a mí me gusta el constantino zombie pero también me apetecía un poco ya porque al final como que parece que apunte a una temática más de true crime que otra cosa y quería amabilizarle los rasgos entonces en esa línea estoy trabajando todavía no es nada definitivo pero bueno el rediseño pues ya lo tendría es mucho menos zombi muchísimo menos zombi no tiene prácticamente ningún rasgo zombi creo que voy a hacer el rediseño en amarillo en the gold member y qué más qué más quería hablar con vosotros tío que parece que me esté quitando los los temas como un funcionario venga 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 sí vi la sociedad de la nieve me flipó la sociedad de la nieve peliculón guapísimo ahora está en netflix si queréis verlo ir a verla yo os la recomiendo y si además se os gusta el caso del accidente de los andes y todo eso pues mira la voy a ver al cine antes de que saliese en netflix yo soy de los guays ahora la gente va a verla al cine y cuando fui no había mucha gente o sea ahora se ve que hay colas y todo para verla porque la peli está muy guapa la verdad os la recomiendo has visto la mesías sí sí claro que la vi la vi para hacer el vídeo de los maríes me vi toda la serie de la mesías quiere decir que me gustó bastante la serie de la mesías incluso con el capítulo final que te quedas y un poco de qué forma de cerrarlo pero pero la serie está muy guay otra serie que os recomiendo para que estamos guisar plus hoy toca sesión de nuestro taco favorito la única que tienen los programas de quien quiere casarse con mi hijo como tienen dos una es que no se puede monetizar pero lo puedo publicar lo cual agradezco y no me quejo a mí si me dejan publicarlo en el secundario joder la que te lo bloquee ni siquiera puedas publicar la no se puede monetizar pero da igual la vamos a ver igual en la serie porque me apetece verla pero la realmente es que duran dos horas y pico cada capítulo joder se sitúa algo un poquito más manejable en el capítulo de hermano mayor son 50 minutos o una hora estoy convirtiendo en el chocas he hecho su pelo y me estoy convirtiendo en el chocas en fin ya no sé ni que estoy diciendo que sí que necesito programas un poco más manejables y un poco más cortos pero vamos a ver la serie completa de quien quiere casarse con mi hijo porque eso hay que verlo entonces vamos allá amigos quien quiere casarse con mi hijo temporada 3 capítulo 2 este es mi hijo frank mi pequeñín la chica que se que guapo es este tío y con mi fran tiene que quererle a él y sobre todo a mí la quiero limpia religiosa gordilla y gordilla me acordaba de esto empezamos duro este es mi hijo víctor tiene ya el mvp nuestro mvp víctor vamos allá 29 años ha sido boy scout tiparraco y monaguillo le gustan las mujeres muy voluntosas y también mamellas gordas las orientales busco para él una mujer que no sea vulgar y que logre hacer de refinao como tu hijo mi niño un verdadero hombre este es alexis mi hijo y mi heredero es un partidazo es empresario y colecciona coches de lujo sólo tiene un problema que es demasiado romántico está dentro ya la vimos tía es que sólo tiene un problema yo dije que es un normal roy mcclour que sí el pelayo el argentino pesado y la bárbara argentina y ya está venga vamos allá tenemos a un argentino seductor un niño hombre un empresario río un ex militar sobreprotegido y un gay dandy por supuesto están las madres bueno cuatro madres y un padre en realidad y después están los 25 candidatos y candidatas un total de 35 personas que al juntarse han puesto en marcha el mecanismo de esa cosa rara la que llamamos amor leo tiene 27 años es argentino seductor y se pasa el día dice hasta la habían puesto y tenía que eliminar a una no porque había puesto una de más que no querían eliminar le han hecho la tontería discutiendo con su madre silvia soy mucho más argentino que vos pero disculpadme la candidata que lo deslumbró fue marta salta a la vista que sos un bombón pero besó a sara en la primera cita y es verdad recuerda eso joder la leti es que la vez tío y te lo juro que me duele páncreas silvia no puede soportar que leti siga siendo una de las candidatas de leo a leo le gustan mucho las mujeres tanto que aún no hemos podido saber a quién eliminó en su primera cita se fue erika o se fue maría moreno que se ha sorprendido porque no me lo esperaba es que hacen unos zooms a traiciones leo despertá que tenéis una cámara grabándole abrí que traje el desayuno que rompe pelota mamá cómo te fue contando bien no me hagas esa cara de estúpido que hiciste ayer llegamos pero dale no estés tres horas para montar me andate boluda yo hablo despacio y a mi vieja hoy le rompía lo huevo que yo hablé despacio que crees que haga recién me levantaba y venís a romperme bolas pelotas a mí sabes quién vino como quien viene a luján a luján la presentadora se la traje y no yo luján así que bueno nada y tuve que echar a quien echaste a ver qué es esto que rompe pelotas la vieja dame una alegría bueno echele a leti en serio ay que es que alivio no mentira a concha toma noche a leti no a leti por guión no la pueden echar y eche a quien echaste bueno a ver yo tengo que estaba entre estas dos chara una chica yo no yo ni lo ya yo mira si no tenía pensado a tirar a ella pero se pone así como hostia vale menos está poniendo fácil pues sí grande edu la belleza interior de erika no me gustó en este caso es fea por dentro estás como cabreada no estoy súper bien no estoy indignada porque en cierta manera no me esperaba esto se me hubiera puesto más escote no quizás no oye perdóname si me estás atacando por el no 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 que también puedo decir lo mismo con la de cada paz yo soy muy discreta siempre jiji qué es esto es que me entra así la risa de vergüenza ajena es ser boludo vos sos un estúpido qué tenés en la cabeza no puedes pensar lo que haces fran es ex militar mujeriego y el pequeñín de su mamá maricarmen madre mía qué guapo frana quien adora esta joda tiene el síndrome del damian krueger se llama esto que es que se piensa que es más listo de lo que es bueno es ese síndrome no pero que le pasa eso no que el tío se piensa que es la hostia y está bien estar por encima de tus limitaciones pero también saberlas y este se piensa que tiene un carisma y que es un tronista de la vida y es militar de fondo de los que sabes lo que hacen un maratón que son así flaquitos y tiene mucha resistencia no y joda no adora nada a melania pero si adora a fran por eso no pudo contener los celos tramita y sara tiene todo lo que maricarmen le pide a una nuera es gordilla y gracias por aclarar limpia y ordenada en mi casa siempre impecable y soy gordilla es perfecta así que maricarmen no la soporta no hay guerra tan dura que destruya un amor con ganas o un amor que este como se la palabra con ganas no un amor con actitud que cuando pues eso que no hay guerra posible como juego hoy posible de duro que pueda con la intención o sea que pueda con un amor en intención quiere decir no hay guerra tan dura que pueda hacer que un amor con intención no llegue a su objetivo si fuese guapo haría así y no tendría que pensar pero como no pues todo que estar por donde como te hemos podido hacer así con ese temperamento tan inteligente como eres ya pues mira que tal te fue una noche y sigue pues muy bien mamá fueron cosas buenas al final que yo saqué cositas en claro anoche y eso quiero la primera de noche que estaba con la morilla claro estoy hablando un poquito aparte y con la morilla pero a estos dos sin duda para mí es a los que más se les nota que están actuando sabes a menos naturales a los que me gusta la morilla a mí me encanta la gente que no come con la gallina yo mejor así es así de cerca así y besando mejor todavía confía en mí mira cómo confía como confía mata confianza por la otra se enfadaron por ejemplo el hijo no se lo esperaba y lloró mucho me dio mucha pena y hombre le dio envidia pues supongo que eso fastidia si a alguien te importa si no hubiese dado igual a todas no yo ya no me hubiese quedado de pero como que le da igual a todo el mundo es que eres muy guapo ya tienes lo que me vas a decir tú que eres muy guapo objetivamente guapo 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 no ves no ves no ves que brazaco como la pata de un canario roya sofisticado moderno y exigente belén su madre lo idolatra para mí es un genio a belén le encanta ser ti es más más moderno que tú le encandila edgar le fascina a gonzalo y le intriga el secreto de gabi y a roi por ahora no le gusta ninguno creo que me estoy arrepintiendo fuimos al fabuloso alguno intentó algo contigo no es para que digan que los gays son los más promiscuos prueba irrefutable algo contigo no para que digan que los gays son son unos promiscuos porque si nadie te quiere es que es una prueba ya irrefutable que no que esté defendiendo que lo sean pero estoy comentando lo absurdo que es el diálogo como oportunidad esta no está ni pasando pues no sé por la tele de riete ahí yo estoy loca por conocer el secreto es que qué secreto puede haber ahí que creo que igual sé cuál es el secreto pero porque como estuve buscando fotos para hacer la miniatura tal me salió este tío que se ve que antes era muy gordo y ahora pues no es tan gordo creo que será ese secreto no me da igual el secreto ya no lo sabes ni gana que yo nada más llegar me dice que quieres beber no sé qué y traerle algo de beber a moncho y fue corriendo son muy bien pero le trajeron el agua en un cachorro de perro y como a moncho dirían una copa en la mesa como todos como disfrutaría medio de una patada en la cara lo siento tengo que confesarlo que se cree que va él en el suelo pues la y vamos por mucho que me desempeñe ya está aquí por ella pues que se lo quede ya como encho bebiendo de un bol en el suelo que a mí me parece grabísimo no sé ni cómo no llamaron a la policía claro yo es que no te puedo dar mi opinión hasta que los conozca un poquito más de hecho que de hora para bailar con ellos que estás loca y dónde vas yo soy camarero de un establecimiento y de un perro bebiendo de la copa y lo hecho igual igual si fuese camarero me la sudaría pero no sé tío lo veo como que no es muy adecuado pues tú te quedas en casa con tu perro porque es como vas a acabar como sigas de borde ahí te quedas compuesto y sin mamá este es víctor nuestro mvp el niño hombre es todo un hombre todo esto lo ves inmaduro eso su madre es merche y quiere que su hijo madure de una vez que saliendo los dibujos de sopetón víctor ha pasado del celibato al harén estás contento al harén se deslumbró con mitsuki me cago en la hostia pero su favorita es cristina le hizo la cobra cristina hostia y esta no todo es alegría merche no soporta andrea esta chica sigue no me gustaría por nada del mundo llevarme a mi casa pero andrea tiene las cosas muy claras en lo que hay victor es como y es difícil eh pero esa tía como una caricatura grotesca de ilenia y ya es difícil una caricatura de ilenia grotesca sabes pues imagínate chico victor que torrao que estás que están las chicas está súper torrao fueron todas sí bueno claro fueron todas los estados luego no se estaba con él con todas ellas tanto una chica guapa tanto está torrado que tiene en el micro así con gafitas y tal decía que me había visto en un en un vídeo de la página web así que apareció una chica una fan apareció una groupie de repente es verdad claro y eso bueno no le gusta a ninguna me dijo que celosas mía está en la foto a muy buena ves como es buena pero bueno a ver víctor tienes que centrarte en tus chicas que para eso te las han presentado claro si yo tengo la oportunidad porque yo no sé si están a señales de vida y tengo oportunidad de conocer a esta mamá la voy a conocer tener tanta chica y tal como son que cada una muy distinta y lo que estoy en el cielo me siento halagado pero a la vez confuso muy confuso que más yo siempre me conforma con menos tú céntrate en estas chicas con menos a ver si me entiendes concha velasco ha sido mi ídolo desde siempre está en el concha velasco después de conformar con menos más tenida más tenida otra víctor no te ha quedado otra creo que me he costipado que te has costipado un montón la barbanta no sé si coges frivallero hijo mío si quieres que te ponga un poquito de vapor un poquito sí y te quedas durmiendo un poco más primero en el pecho en la espalda y tres en el cuello para calmar la tos ahora a dormir mi estrella y te arropa esto yo creo que se lo piden ahí sabes me niego a pensar que nació de ellos de bueno sí es que voy a arroparos os importa te voy a ver a tus chicas alexis es empresario y el primogénito heredero de armando yo creo que equivocaba decía que los que más roya me daban el arroyo y su madre pues no sé estos dos también todos me caen mal menos nuestro mvp víctor todos me caen mal armando es exigente frío y calculador y no me tiembla el curso pero su muro de hielo se derrumbó al conocer a la dulce loli su favorita es la número uno para mí en cuanto pudo alexis dejó claro que su favorita no era loli sino shio y esbetlana dejó claro que viene a seducir a alexis sea como sea juegui sinvergüenzona a ti esta mujer no me digas que se es armando ya decíamos estaba como en duda yo dije a mí me parece que este tío es putero pues ya salimos de dudas no llegas pronto ni para comer que me he quedado durmiendo te quedas a ver el final feliz hijo empieza el padre siendo masajeado por dos japonesas y el hijo sentado en un banquito hablando con su padre es que esto es cine es que es cine si la ves ayer y ha hecho un cisco a unas como unas medias pegadas por aquí un vestido morado corto no por aquí o sea me hizo un par de un par de veces el cruce de piernas de kim bashing el canto y sobre todo la verdad que fue la más graciosa de no hacer la condiferencia y maría maría muy bien andaluza muy bien y ayer el levana que se me ha olvidado decirte me dio un masaje pero mucho pero que el tuyo esto es un escándalo y nada muy bien y digo yo una cosa si no muy bien pero en verdad me llevan a esa parte y me dice te voy a dar un masaje empezaron un masaje en el cuello unos zarandes de cuello para adelante para atrás para adelante y déjalo ya no me siga dando masaje porque me vas a educar y lo que está en la li muy apagadita pero en verdad es una tía graciosa o sea si no es por ella ayer yo me hubiera aburrido por lo menos la primera media hora me hubiera aburrido pero lo li la verdad que estuvo bien o sea estuvo cercana y bien que no era mi favorita ni es mi favorita pues no pero allá ganó puntos muy sensible hablando muy bien detallito de que vamos a pasar por alto el cuello levantado pero luego me fue un ratito un apartadito con un chico con la bajita bien estuvo bien o sea si me gusta estuvo estuvo ayer estuvo cercana y bien la verdad yo voy a ir con ellos hoy y la voy a apretar fuerte y yo quiero saber quién hay ahí que venga para la pasta quién es cazafortunas y quién no lo es nada yo como yo va tarde me voy a tomar un poquito a ver quién es una cazapartner del sol muy bien vale a luego para comer te veo vale como nos vemos en la comida vale chicas corsetería lencería moda baño les va a comprar bragas a todas apuestas a mí me gusta una braga una braga braga no se veía venir la braga da mucha seguridad hola hola qué tal buenos días pues mira venimos porque son amigas de mi hijo y yo cuando mi hijo tiene una amiga me gusta un programa para regalarle una braguita pues seis por una braguilla porque tengo un recuerdo recuerdo bonito a ver a no tú por ejemplo venga a ver estas te gustan estas me gustan pero vamos a probarnos o sea me voy a mirar otra no a ver vamos a probar ahí creo que no se puede probar a ver déjame esa blanquita de que tal uy estas son de guarrilla guarrilla es muy bonita carmen mira mira qué bonitas y mira de guarrilla me tiene que quedar bien está de cuarta ha gustado esta ha gustado son muy bonitas estas muy bien sí ay Sara a ver la que te gusta y me gusta para ti una braga en una faja yo soy de tanga aunque la maricarmen no lo vea bien como son rellenitas se ve que las rellenitas no tienen derechos a tanga yo cuando te viste mi gordilla lo dice la constitución maricarmen que estoy hermosa pero bien hecha Sara está gordita Sara está gorditilla pero no la has criado gordilla enfada pero está gordita no puedes negarlo pero por qué tienes que decir tantas veces tan fuerte tan bajizorra yo me gusta más para ti una braga una braga que se lo llevan las señoras pero así como voy a ponerte contento chica yo te veo a ti más de braga bueno pues si no quiere una braga yo cuando ve a Sara yo vi que era de braga de braga de cuello vuelto de braga a ti no te va pero vamos a ver a ti el tanga no te va pero que hace con esta barriga que mira dónde la mete más de cateta impertinente maricarmen que voy a gimnasio toca tanta gordilla que quiere y luego se mete con ellas ahí tienes la razón Sara céntrese señora céntrese me estás haciendo sentir mal eh no te veo gordilla estoy hermosa pero no gordilla pero hermosa y gordilla es lo mismo mi madre y cateta y retrasada jiji cójalo al vuelo que la un el único que puede faltar al respeto a esa gente soy yo vale señora cuando me vea no te va a llorar tu madre si tu madre sabe que estás gordilla que no se enfade se ha llamado como 15 veces gordilla porque está gordilla que duro ya que sí que sí al menos sabe hablar y porque tiene unas tetas esta noche que dan todas las tetas casi al aire tiene cantidad y cuando hay cantidad se sale la gordilla no me ha hecho mucha gracia y dije esta chica necesita una braga soy antivragas carmen como yo quiero en mi casa una chica que tenga braga es que yo no utilizo braga pero como no va entonces no tengo braga más tú a mi casa y no va a encontrar braga porque no tengo a mi casa no entra una mujer que no lleve braga es que estaba obsesionada con la braga que mal jugado eh porque tienes que intentar ganarte a la suegra coger unas bragas y ya está es que más os da si cuando vayáis a ver a vuestro julián o a vuestro como se llame ponéis el tanga os ponéis lo que queráis sabes que mal jugado muchas gracias chicas de nada chicas a mí me gustaría me gustaría ver las puestas es que tengo ese capricho de ver las puestas yo sí me atrevo contigo a que veas pero vamos con joda joda a mi carmen me encanta como no te va a encantar a mí me encanta el nido que llevas en la cabeza me encanta como suegra suegra ya estoy pero se lo van a probar pero la ropa interior no se prueba muy bien pero no más que por eso te voy a comprar un sujetador también silvia es maestra de profesión y como no podía ser de otra manera va a averiguar de qué madera están hechas estas es que le tiene alumnas por aquí por aquí hola qué tal pasen siéntense hola guapas que parece siempre que acaba de salir de un after qué tal es increíble esta muchacha no están bien hola cómo están bien bien sí muy bien quiere que me quite las gafitas por supuesto más bueno bueno hoy tengo un poquito de ojera pues un poquito pero bueno bueno vale 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 yo yo creo que yo podría ser mis ibiza porque tanto ibiza tanto ibiza yo creo que tengo que ser la patrona el leo es un chico muy simpático sí ya lo sé a mí me cae y me mando besitos de usted y yo la bueno me parece que no pero bueno usted hubiera preferido que me hubiera echado mí claro ya lo sé sinceridad pero porque no me conoce todavía bueno ya vamos paso y bueno vamos a estar aquí a ver que si saben algunas cositas o no porque como también vemos que examen de examen que no solamente es la parte física sino un poquito la parte no intelectual sí un poquito de cultura general es cortés inteligencia general vamos a la primera pregunta cada una tiene que escribir en el papelito cuál es la capital de argentina no se copien no se miren quito sabe todo el mundo cuántos lados tiene un cuadrado muchachas no se copien no mirar acá se están copiando con chuletas ahí la tía con un pinganillo y bien está bueno ahora damos vuelta el papel no sabéis nada vos pusiste no lo sé o con la carita vale muy infantil en fin a ver muy infantil ibiza madre de dios ibiza es que no me acordaba señoras y digo vale bueno no me digas señora porque no me gusta vos es que sirve saber la capital de argentina si luego no te saben hacer la raya del ojo o hacerte el moño o baja la calle sin pintar a la única vez maría chicas pero ve mire maría lo que es pero no es una cosa que tiene que saber una señorita al menos ahí yo que sea a poco que seas un tonto del culo tienes que sentir súper bien y súper listo y yo sí que no sé el que se anima a marcar argentina en el mapa levanta la mano se viene complicada es complicada a ver serio ninguna entiendo que la mayoría no lo sepa sabes seamos conscientes de la gente que está ahí participando pero ninguna se viene en áfrica al palo el palo a ver no pero el dedo no ubica el dedo el dedito todas van a copiarse de la otra porque sé porque no lo saben y se piensan sentarte marcarlo marca españa ni que sea donde te parezca nada en áfrica vale o sea ahí a ver maría donde está argentina lo sabe lo sabe exactamente muy bien muy bien maría lo veis ese país grandote eso es donde de ahí somos nosotros los argentinos que les gustan tanto bueno ahí estamos claro mucha argentina mucho los pesos que es el flor clor y luego ella no ha ido ni a un after muy bien maría está pues está puntuando no puedo hablar con propiedad esa vieja no puede hablar con propiedad ya está puntuando bueno y con su edad a su edad todavía no ha ido de after cuando quiera y se le habrá le habrán pasado las papas voy a echar una momia porque ya ves tú no como tú de españa cuántas comunidades autónomas hay en españa joder no saben la capital de argentina dudo que sepan yo diría 17 no comunidades autónomas ha dicho no no provincias comunidades hay x comunidades autónomas y dos ciudades bueno a ver son 17 de la eso yo no me acuerdo pusiste 18 28 es que me pregunta una cultura así un poco general que yo sí te pregunte lo del moño que eso sí que traes estudiado está pero en otras cosas yo creo que son 17 pero maría no estás me estás me estás maría podemos confirmar que tiene la eso que es la única de ahí que tiene la eso muy bien 17 comunidades autónomas 17 y 2 ciudades que son yo podría haber participado aquí estoy estoy la media creo que no creo que me quedé me quedaría afuera sé cuántas comunidades autónomas hay soy demasiado sabio las ciudades que son las dos ceuta y melilla muy bien va yo les digo que va ganando muchos puntos acá maría super contenta armando como buen latin lover sabe lo importante que es impresionar a las mujeres desde el primer momento de acabado con las otras latin lover pues está claro amor latino pero ojo porque este hombre no da puntadas en hilo donde están las chicas más guapas de españa latin lover amor latin porque por what buenos días como estáis os he traído un regalo primer regalo para los ojos más bonitos de la calle es que es un galán si creo que le resultó atractivo a alguna ley y si creo que me voy a alguna de ahí como ya ando por hecho lo siento por mi hijo es un sojas no se era de nada quiero que vengáis conmigo como se gusta este día de cómo se gusta el ponset que tengo una sorpresa preparada para vosotros ahora es una sorpresa también se las lleva una ropa de una tienda de lencería y tú muy guapa bueno os dije que os iba a dar una sorpresa entonces quiero que de toda la tienda elijáis un vestido cada una de acuerdo que os lo voy a regalar bueno que se os haga fácil todo para vosotros que majo el suegro que bajo el suegro vale aquí el vestido que queramos el que queráis para por el más caro bien muy bonito gustavo puede pedir un momentito por favor sí claro gustavo me puede el vestido de de esta chica que se va a poner a cuento 300 349 a ver que le va a decir los precios 360 está muy bien el vestido el sonidito cuando se agacha 300 500 euros oh 579 euros joder he habéis ido sumando que ha sido cuatro vestidos de 300 y dos de 500 estamos en 2200 estás guapa pero me hace como gordilla no claro me parece un detalle muy bonito lo de regalar el vestido vale pero a mí no me gusta ese tipo de detalles ya lo sé me da en serio me gusta currarme vamos a ver trabajar y darme el gusto de comprarme lo que yo quiero sabes no me gusta esta no es una casa oportuna sé yo tengo un ojo muy bueno no es porque ya te lo ha dicho es que no no lo disfruto podemos hacer una cosa yo te lo regalo no y tú lo pagas ni media palabra más yo hablando de dinero siempre cuando sea beneficioso para mí tardo muy poco en decir que sí sí no entonces está bien yo te lo haré todo el pago poderoso caballero de un dinero bueno os voy a dar el veredicto según mi opinión loli factor x yo como os gusta gastar el dinero de los demás es el examen chicas es que no se enteran los vestidos caros sí sí los más caritos los vuestros vale pero encima pero no habéis dicho que coja lo que quieras es que es que abuela asqueroso puncet te odio tú no te ríes que tampoco dabas desencaminada con el vestido yo tengo diamante más grande sí ya ya después maría bajo mi criterio quizás eres la que más le interesa a mi hijo era una trampa chicas y ahora quitaos los trajes porque no os voy a regalar nada vamos a casa armando un padre guay padre y suegro guay súper guay porque porque me has demostrado que tú no eres una caza fortunas para mí es la que más opciones tienes es la candidata número uno para mí al final me lleva el padre pero no yo con el mío tengo para él para mí y para ti pero por lo demás sois seis bombones de verdad seis bombones si yo tuviera que elegir para mí sería muy difícil decididamente para ti que es para llevarte a tu casa me convertiría al islam para poder tener a las seis y poder apedrearos y poder apedrearos cuando la cosa se pone chunga con menos ganas de coqueteo llega belén a su cita con los candidatos a roy le encanta bailar y ella debe asegurarse de que los chicos sepan mover el cuerpo con cierta dignidad sencilla sencilla viene con tacones que guapitos estáis de día que no os vieran de noche también de día siempre hombre que pelotas eres no la verdad si no te digo nada te quedan fatal tío los pantalones aquí por mí me has hecho un cuadro cabrón es que tú eres como las perras que te miras por las esquinas vamos a ver ya veremos vamos venga wow parece el backstage rodeada de hombres adelante belén hola 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 qué tal un besito aquí la pupi y yo que venimos a bailar con unos chicos que encontramos en la calle la actividad de hoy ha sido ir a bailar vamos a hacer una prueba antes de nada antes de poner música una prueba de cómo movéis una dos y tres tomas que 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 tomas vale ok estáis preparados sí pues música a mover la cadera mira nos vamos a la izquierda para allá chao y chao izquierda derecha izquierda lo hemos intentado hemos sudado y hemos sudado lo hemos intentado hemos sudado y hemos sudado y lo hemos intentado a ver a ver mi cariño como se baila en sevilla pero alvaras hija mía que haces en sevilla yo aparte de empaquetarte todo un poquito arte el amigo tiene pero sí como a las flores yo ni si es pupi potion ya conté mi anécdota con pupi potion en capítulos anteriores me bailo bien pero tengo mucho arte y yo lo sé y la gente yo me tomé un gin tonic con pupi potion como me giras cuando te pides el rojo y te va a matar yo soy gaby rope mi nombre y soy yo soy una persona diferente yo siempre digo que soy diferente la oreja tengo la progresión con mi cuerpo yo soy guay y no sabemos el secreto tenemos que saber el secreto la historia ya está contada ya está ya la check la historia ya está check el misterio de mi gin tonic con pupi potion como acabó un chaval de gandía tomándose un gin tonic con pupi potion en madrid había un youtuber es más emocionante de lo que os creéis no sabemos si belén habrá podido sacar conclusiones útiles de esta clase de baile pero la que está decidida a conocer a fondo a las candidatas de su hijo víctor es merche entre magdalena y magdalena siempre se cuela alguna confidencia la mía parece un árbol de navidad de tanta decoración que buena pinta con un poquito más de cosas el cupcake pues eso es una magdalena con pues eso con la buttercream es una mierda como un piano la buttercream que es esto con estos buttercream con colorante que la buttercream es 50% mantequilla 50% azúcar glass A la mezcla es que no está ni medio bueno Graso, dulce, lo odio Odio a la buttercream, que también se utiliza la buttercream Para cuando haces la carrot cake Que bueno, ahí aún digo, vale, venga En la carrot cake, como cobertura, venga Para adelante, pero en un muffin que es 50% la crema Esa de 50% una magdalena Es que en fin, vamos a seguir, quería demostrar Mi odio por los muffins y como me alegro Joder, yo no sé si es en vuestra ciudad, pero me imagino Que sí, porque por aquí empezaron a salir Tiendas especializadas en muffins Muffinerías, no, no se llamaban así Pero como que eran de muffin Como pastelerías Pero vendían muffin solo, y era como Yo pasaba por delante y digo, esto tío es condenado A fracasar Esto está condenado a fracasar Y no me equivocaba, ¿eh? Cuántas, cuántas de esas quedan A no ser que vivas en Madrid y Barcelona Y estén ahí en un sitio céntrico O con mucho tráfico de personas, esas tiendas han ido a la Esto es muy mono, pero yo, yo por lo menos me veo más Muffin y cupcake Es que no hay diferencia, no hay diferencia O sea, seguro que alguien te sale y te dice Que hay diferencia, pero no hay diferencia De las magdalenas clásicas, ¿eh? O sea, bueno, es que igual Es que igual muffin es sin Las magdalenas solo, ¿sabes? En inglés Y cupcake y es cuando montas toda la m*** No lo sé Los cupcakes que son americanos están invadiendo Los rollos turcos de los kebabs Los tallarines de los chinos, ¿eh? Nos invaden, ¿eh? Al final nos vamos a quedar sin comer c***o Una buena c***o Sin comer c***o, pues claro Una tortilla española, una paella, licantina, valenciana Un buen tajo de pan con tamón Sí, sí, sí ¿Por qué esto, vamos? Me siento un poco enojada A ver si de aquí sale alguna nuera, un pastelero A ver, tiene que ser una Claro La novia No puedo tener un hijo bígamo Un hijo bígamo, ¿a ti? No puedo tener un hijo bígamo ¿La poligamia no? Pues no No No, tendrá algo tradicional Pero luego podemos ser amiga Bueno, ¿cómo que no? ¿Por qué? ¿Amiga contigo sí? Ha habido un acercamiento entre las dos Ha sido como una unión de rubias, ¿sabes? Con la otra no Ah, con las otras no ¿No serías amiga de ella? Unión de rubias Vamos a ver, Merche Yo pienso una cosa Cuando estás interesada por un chico, ¿vale? Amistad no hay ninguna Ay, yo lo pienso así, Andrea Visto tendrá que elegir a una Claro, pero amistad Elegí a una de ellas Que no eres tú Y ya pierdes la amistad A mí la chica esta, la muchacha rubia Me recuerda a la novia de Chucky Con ellas Pero es que yo no estoy forjando Lo digo genuinamente Si no había visto la peli Van ante De mala es buena, creo yo ¿Sabes? De mala pasa a ser un subgénero como muy gracioso Que se ríe de sí misma Es disfrutable Pero de mala de chucky La novia de Chucky Amistad ¿Por qué? Porque ellas van a por el mismo chico que yo Y yo mi interés Mi interés es Víctor ¿Venimos aquí a jugar al parchi? No Venimos a conquistar a un tío No nos conocemos de nada ¿Y qué vamos a hacernos amigas ahora? Mira Oye A ver, no es el dedo Ah, no es el dedo corazón Pero yo me he entendido que era Que estaba haciendo Este gesto Vale, vale Por aquí ¿Tú opinas así, Misuki? No No ¿Seguirías siendo amiga de las demás? Sí Yo creo que sí Yo ¿Tú estás así? Sí También Venimos a conocer a Víctor Pero también A ver, ya que estamos todas juntas Tampoco vamos a estar Claro Puede ser bonito Nos tenemos que llevar Y en cuanto menos noces haya mejor Pues Merche y yo opino Que estamos haciendo Es Magdalena Súper bonitas Y tienen que estar súper buenas Así que Pero no quieres Pero no habéis hecho nada vosotras No habéis hecho la crema No habéis hecho la magdalena Y no habéis hecho las decoraciones Por lo tanto Lo que has hecho es juntar cuatro cosas Y esta buena No será mérito tuyo ¿Qué opinas? A ver, a mí me gusta saber Pues mira ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que aquí la única que dice lo que piensa Soy yo Yo soy una tía Que soy muy trendy Ya, pero eso no te hace mejor De hecho Lo que siempre digo A ver Voy a dispeccionar yo las magdalenas Voy a hacer de juera A ver Lo que siempre digo Y no digo nada Es que no me quiero repetir Sí, que una cosa es sincera Y otra que va a ser impertinente Hay que saber distinguir ¿Y Suki? Ay, qué mona Esta también está bien Ve, esto me ha gustado A ver, está mona también Ay, qué Es un cagarro lo que ha hecho Qué romántica Lo salvaje es romántica A ver, Andrea Está bien, está bien Está bien Está bien, me parece de la cabeza de Krusty El veredicto de la magdalena Y el veredicto mío, ¿qué tal? Por lo menos esta que Bien ¿Y tío, Cristina? Bueno Está muy sencillito y muy bueno Así como eres tú Me gusta el editor, eh Es que si no fuera por el editor Este programa sería infumable Hay que admitirlo El editor realmente es aquí El protagonista del programa Leo Stans Bueno, el equipo de edición Si oso porque su madre Le cuente los detalles De su salida con las candidatas Veremos si su orgullo argentino Se resiente con lo que va a escuchar ¿Qué? Te cuento Dale, nena, contame Ah, viste, viste Ahora te voy a hacer Y bueno Y no sé Y yo qué sé No sé cuánto Dale, dale Bueno, estuvimos Le estuve haciendo Una prueba cultural Que no sé si vos también La habrías pasado Pero bueno Le pregunté Quién sabía Dónde estaba Argentina Y eso lo sabía La única creo que lo supo Fue Y eso sabía Que vos no lo sabés La única que lo Que lo supo Fue María No me jodas Con lo grande Lo grande Que es Argentina Tan largo Y tan bueno Y ancho también No puedo entender Que no sepan Dónde está Argentina En el mundo Bueno, que lo entiendas O no, ya está ¿Quién no? Fueron las que más Quién no Por ejemplo La que no fue Marta no Marta no Pará, pará, pará Pará No me estás escuchando Marta no acertó ¿No entendés? Marta no sabía Dónde estaba No sabía Dónde estaba Que pará Marta no Guacho, ¿qué estás diciendo? Después Loco, no lo entiendo ¿Cómo no pueden saber Dónde está Argentina? Es una locura Bueno Leti ¿Qué? Todo para ella Era Ibiza Ibiza Pero, ¿por qué tanto Que no te gusta Leti? Yo me paso Entonces Tampoco te gusta, cabrón Déjame terminar Me voy a casar con Leti Me voy a casar con Leti Me voy a casar con Leti Vuelvo a decir A ver si no lo creemos En Ibiza, encima Claro, claro Y yo voy de Space Ella es la joda Y no sé cuánto O sea, la capital De Argentina Ibiza Me gustaría estar Con una chica Que sea Que sea inteligente Que por lo menos Sepa Dónde está Argentina Eso denota Muchísima inteligencia Por lo menos Lo mínimo Bueno, pero si es lo mínimo Sí que las querés inteligente No No te pido No te pido Que me digas Dónde está Yo que sé Ucrania A partir de Argentina Para abajo Es la primera vez Que Mari Carmen Está en Madrid Y Fran Y Fran Aprovecha la ocasión Para sacarla de ruta turística ¿Qué es lo que se caiga? ¿Qué es lo que se caiga aquí? No, esto no se cae No te preocupes Que esto no se cae Palacio Real ¿El Palacio Real? ¿Sí? ¿Y también vamos a ver ¿Dónde está Leticia? Sí, ahora te saludará De la terraza ¿Vive Leticia? ¡Leticia, Dios! Ay, el palacio Real Desde teleférico Cuando me dijeron ¿Ese es el palacio real? Por Dios Qué bonito Sí es bonito por fuera pero qué bien vive leticia qué bonito bueno cuéntame cosas que yo quiero saber tú sabes que yo tengo costumbre con tuta con una chica pues sí una franquilla para cada una pero yo he visto unas caras ahora dice que no se me ocurra decirle más gordilla que dice ortista sequilla unos kilos de más estaría mejor para mí me gustan más las gordillas pero gordillas eso sí tanto yo la veo más para mi gusto más gordilla pero que también su encantó leticia es guapísima y sobre todo muy lista y muy inteligente me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta me gusta la futura reina y joda para mí es pues muy importante me gusta joda qué dibujos son estos quién autor de aventuras estos son los personajes el rey hielo jay te lo sabes todo por dios mira aquí también está el libro a ver a ver a ver mamá me lo puedo pillar y bueno y con las chicas que ahora vas a hablar con ella la habrás conocido un poco más preguntando a cada una que habla más con andrea que te parece te ha sorprendido en algo para bien para mal no me he sorprendido en nada lo he dicho ella todo es que a mí lo que no me gusta es la verdad que hay muy bonito es la realidad y de esta sala más sosegada más modos y está pues claro cristina es totalmente diferente es discreta es educada así que a mí me gusta más cuando la gente le dice alguna rubia rubia de bote no me gusta me parece súper vulgar lo está nota comenta nada de lo de ayer no no se me está así un poco la cobra atrás y que es la cobra para intentar a la mini cobra un beso hay cobra mini hay cobra o no hay cobra hoy ya pues se apartó eso es la cobra pero la cobra mamá las serpientes y ataca que no que se apartó eso es la cobra pero la cobra se aparta después de que ha picado bueno pero ya sabrá sería la no la no la no la no la cobreras tú sí víctor últimamente veo que está hecho en don juan le gustan todos y hostia mira esa que es mira qué pechos mamá a la mira qué pechos mamá joder esta es mi frase más buena mira qué pechos mamá y es diferente y pillarme esto o eso mamá yo tengo el regalo pero una cosa o la otra elige pero no sé qué hacer pero no trabajabas tú que parasito estos días a misuki déjalo ya había muñeco diabólico déjalo vámonos no sigas mirando que nos llevamos la tienda mamá esto también con otros niveles de glamour en sangre belén y roy han quedado para llevar a su perro moncho a un spa belén debe darle arroy su veredicto sobre el baile de los chicos una pelucaria canina está un poco estresado el hombre yo creo que necesita un spa bueno pues se ha hecho seguro que lo desestresa y a mí en el otro la gente se sorprenda un poco del vocabulario y de la manera de tratar con mi madre pero es algo normal pues claro a ver hoy es un genio entre los genios su genio de genios se caen al lado mientras lo bañan te puedes ir a dar una vuelta me tienes liada con tus chicos por ahí adelante vamos a bailar así divertido que sí que divertido fue increíble roy el latino pero pobres yo soy patosa pero lo de ellos seis quién baila mejor y quién baila peor a ver si es cierto mejor a ver jodernos hay rol por favor que me va a bailar mejor al final acabas empatizando con los que son normales como el chico de la barba que no es un chico por más e incluso el modernito ves que los demás son más de personas pop y potion qué anécdota conté qué risa el capítulo anterior ricky marty voy a cebar la anécdota y a ver un poco más de cotilleo seguro que sabes algún cotilleo es ser si estaba preocupado de verdad porque piensa que yo no quiero que lo veo muy joven belén sigue siendo un poco con sergi que es muy joven soy muy parecido a los dos soy muy igual es decir así no quería seguir un hombretón quizás es demasiado tímido que para mí es algo bueno en realidad y tendrá su momento va a tener tu momento sonríe y yo espero que tengas un momento pronto armando y alexis descansan de su agotadora vida tumbados al sol papá tiene que explicarle a su hijo las conclusiones que ha sacado sobre las chicas está grabando el mismo día porque está un poco en el polo con el cuello levantado pero alexis empieza a estar harto de las presiones de su padre sabes que esta mañana ha estado con las chicas en las tiendas de serrano sí pero el momento el motivo oye qué bonito pectoral tiene armando la verdad de ir allí no ha sido el comprar tiene un bonito pliegue lo comprar el motivo es que yo quería saber quién o quiénes eran las que verdaderamente venían a por tu dinero yo tengo aquí un resumen lo lisio como era dinero ajeno son las que se han tirado por los vestidos más carlos lo lisio si es lo van a viene lo que viene está clarísimo lo de eslovana y tú lo tienes claro viene a por mí vamos a ver es la única que hasta ahora me está haciendo reírme está haciendo que también se ha distendido están un poquito de juego pues nada pues me la voy a tener que tirar para demostrarse a mi hijo perdido a mi hijo con la chica le veo perdido enseñarle cómo se hace yo papá tiene una cosa y es que tu favorita que es que es loli como hoy no espabile cuando la vea es mi primera candidata para para irse a casa y no por qué no intentaste ayer llevártela un apartadito porque no me interesó llevarme un apartadito por una sencilla razón si no demuestra y no me demuestra en una serie de condicionantes me da exactamente igual los condicionales que tenga que hoy es diferente pero no me amares más con loli el teatro dicho antes no me amares más con loli papá te lo digo en serio no me amares más con loli porque al final voy a tirar porque al final voy a llorar a la calle porque está muy pesado con loli lo digo en serio carácter eh amigo la saca saca las uñas eh uy pero no perjudes papá no perjudos pero lo que no voy a hacer es porque está embarazada y el que está embarazada se va a quedar conmigo por eso por eso no no si me demuestra que tiene que darse se va a quedar y si me demuestra que se tiene que ir se va a ir pero la primera es un tipo duro y peligroso me parece muy bien o vale yo que dice que estaría bien saber que fue de loli y su hijo pues sí estaría bien pues te parece que lleva un sombrero le queda bastante bien el sombrero que lleva yo sé que chico se va a quedar que maría se va a quedar joder sé que sucias tengo la gana está escuchando o está viendo la gana está escuchando yo puedo hacer dos cosas a la vez que no me diga nada queda bien parece un tiroles pues además lo que me diga no lo voy a aceptar lo que me diga o sea paso absolutamente lo que me diga y nada déjame tranquilo que yo sé lo que tengo que hacer y déjame pensar y que fluya lo que tengo que fluir hoy y la que tenga que irse se irá he hecho un día ahora mismo y no sé qué hacer cuánto crees que vas a decir no lo sé esto relleno tiene el programa a ver si aún no hemos visto nuevas imágenes de cada pendiente con las chicas otra vez sabes de momento ha sido los padres que nos han llevado a hacer ahí un poco de paripé y aún no hemos visto nuevas citas por así decirlo no sé porque es que no lo sé o sea es que no sé tengo que ver con tengo que estar con esta tarde y hablar con ellas tocar bueno tenemos tiempo porque total pues que se coman las uvas con nosotros pues se las coman todas nada tú piensa un poco tú déjame a mí no me no me mares más ya pero luego no llores te lo digo no hay retroceso ni marcha atrás muy bien alexis yo creo que debes dejar ya de pensar y haz tu nombre de una vez este es mi canal secundario si de verdad quieres reportajes de calidad te invito a que te pases por rimemba mi canal principal contenido de calidad youtube verité